La secretaria de Gobierno del Estado, Cristina Torres Gómez, confirmó que en Felipe Carrillo Puerto se incrementó la presencia de la Policía Estatal y áreas de inteligencia de los tres órdenes de gobierno, pero al mismo tiempo ratificó que existen avances en las investigaciones de los más recientes sucesos. De General de la República, de la Fiscalía del Estado, también de la Marina, Ejército y Guardia Nacional a través del grupo de coordinación y vamos a seguir atendiendo las causas. Esperamos que esto haya sido, no puedo revelar mucho los temas de investigación, porque ya se tiene un tema por parte de la Fiscalía, que esto haya sido una situación puntual y vamos a estar siempre lo que requiera la población de Carrillo Puerto. La funcionaria compartió que diversos factores aumentaron estos eventos de violencia, pero ya se activaron con mayor rigurosidad acciones contundentes, inclusive sobre comunidades rurales. Lamentablemente muchos factores sociales, sobre todo que han generado el crecimiento de pronto de algunos hechos que lastiman a la sociedad, que por supuesto vamos a estar trabajando en coordinación los tres órdenes de gobierno en cuidado y atención a la gente de Felipe Carrillo Puerto, con mucho apoyo de las comunidades que han detectado de pronto alguna situación. Nosotros preferimos ir a algún llamado y que este sea falso o que no sea el adecuado, porque vieron placas de otro estado, porque vieron un auto moviéndose de alguna manera extraña, a intervenirlo y que se acredite que son visitantes o que están buscando la dirección, a no acudir y que de pronto se requiera el apoyo de las fuerzas de seguridad. Torres Gómez destacó que los avances no se pueden revelar, pero todo se encamina a la lucha contra la inseguridad, siendo Felipe Carrillo Puerto un municipio de esencia que tiene un crecimiento turísticamente hablando y que necesita de mayor blindaje policial. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.